...izquierda que por la derecha, Jorge Valdano también aparece mucho por la banda izquierda. ¿Más libertad de movimientos tenía el jugador en aquella época del fútbol que en la actualidad? En la pequeña época sí nos preocupábamos... ...el gol. Ya te digo que estábamos un poco espesos al inicio de este partido y quizá los alemanes en punta de velocidad... ...nos tenían ventaja en esta altura del año. Luego más adelante íbamos nosotros compenetrándonos mejor... ...y vamos cogiendo más ritmo. Pues es el primer balón con peligro, que lleva arriba a la Colonia. Sí, pero justo ahí en el desmarque, cogiendo la espalda a Michel, pues luego llega el número 6 y marca un gol... ...casi, casi rodeado de jugadores del Real Madrid, estaba él solo para rematar. Y para ellos un buen resultado contra el Real Madrid dentro de su país suponía mucho. Igual que supone ahora prácticamente. Y ellos lo sabían y por lo tanto intentaban que en el trofeo Bernabéu, si podían ponerse por delante como lo hicieron... ...sacarle el máximo rendimiento a ellos. Vaya colazo que acaba de marcar Bonet que empata el partido el Real Madrid... ...pero me quedo con el control, con el remate sobre todo, pero con el balón de Juanito con el exterior. Sí, sobre todo hay que... ...como hemos comentado antes, Bonet subía a los córners... ...y después del rechace, pues mantuvo la posición ahí arriba todavía... ...y Juanito controló muy bien y con el exterior... ...colocó por encima de la defensa del Colonia un balón a Bonet que controló muy bien con el muslo izquierdo... ...y sin caer con la derecha. Un jugador que a pesar de ser central, como estábamos comentando hace un momento... Decirte, Michel, pero me vale el comentario, Michel, cuando más juego ha dado, cuando más peligro ha llevado... ...cuando mejor Michel ha sido siempre, ha sido pegado en la banda, más que cuando ha jugado por el centro. No son los goles como acaba de llegar ahora. Fíjate que Lozano ha venido desde atrás de Michel... ...incorporándose y doblándole por detrás, que es lo que ha creado el desconcierto en la defensa del Colonia... ...pero lo principal y lo que comentábamos antes era que este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas... ...si no, el Colonia sigue ahí atrincherado, el Bayern seguiría atrincherado... ...y si no aprovechas, aunque sea esta, que es prácticamente la única que se ha creado en el segundo tiempo... ...al entrar desde atrás, Lozano pues deja en evidencia totalmente la defensa del Colonia. Y Votragaño que se tiene prácticamente que retirar, que sabía de sobra que Lozano venía de cara y que tenía... ...más que ellos, fíjate, todavía siguen igual, muy encerrados atrás... ...y claro, la gente eso no lo entiende, ¿no? Y solo piensan que... ...pero es que es muy complicado jugar cuando no hay espacio, eso es muy difícil... ...y lo estamos viendo actualmente también, ¿no? ...sigue gritando Amancio... ...y quizá la mejor prueba de todo lo que estamos hablando es que Bonet no lo hemos visto hacer una entrada... ...tener que hacer un marcaje estricto... ...va a llegar el tercero... ...mala suerte también, o comilona de Schumacher... ...sí, lo de Schumacher es peor que lo mío, porque yo se le he dado a Loz... ...se le he dado a Loz en el centro del campo, pero es que Schumacher se le ha dado al dano... ...a dos metros de la raya de gol... ...es un tiro de Lozano desde lejos y que Schumacher no ha sabido parar... ...entonces Lozano con la derecha... ...Lozano, sí, Lozano con la derecha, tirará a puerta, tiro raso... ...el disparo de Chendo, Chendo... ...Cendo, creo haber visto, puede ser... ...también quizá de ahí que se fueran a abrazarle tanto a Chendo... ...pues sí, pues entonces puede ser Chendo... ...siempre aproxima al Banco... ...Lamancio como buen extremo que ha sido siempre, jugador de... ...de habilidad, le gusta sobre todo que el jugador doble, que... ...que apoya a su compañero yendo por detrás... ...y es la jugada que más le gusta... ...esta es una gran volea de Mitchell que no hemos podido ver... ...después de un despeje en la defensa alemana... ...y que lo coge de volea según cae y lo pone lejos de las manos de Schumacher... ...que ya debía estar pensando más en el final del partido que... ...que en hacer una buena parada... ...porque la volea que coge Mitchell es muy buena... ...lo deja caer casi hasta abajo del toro... ...y ahí de volea lo coloca pegado al palo. Si me permites la vaselina que intentabas me recuerda a una de Laudro... ...a Raúl, lo que marcó Raúl en Zaragoza. Sí. Lo que está claro es que el fútbol, como decimos nosotros, está prácticamente todo inventado... ...y que luego la gente pues se acuerda además de unas cosas de otras... ...pero lo que está claro es que... ...y que luego la gente pues se acuerda...